¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Juan La Rosa y trabajo en el Departamento de Estudios Socioculturales y estoy dentro del equipo de trabajo que impulsa la línea de sistemas de comunicación y prácticas sociales. Y bueno, en primer lugar me gustaría invitarlos el próximo 16 de junio, de las 11 de la mañana a la 1 de la tarde, para que nos acompañen en el foro Sistemas Comunicativos, Subjetividades y Ciencia Frente a la Pandemia, Apuntes desde una Mirada Sociocultural, en donde diversos académicos del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO vamos a participar para platicar en voz alta sobre lo que estamos viviendo y lo que estamos analizando en torno a la pandemia. Buscamos posicionar algunas reflexiones desde una mirada sociocultural, que es el campo de acción de trabajo y de encuadre teórico de nuestro departamento, y pensar colectivamente sobre las grandes transformaciones que estamos viviendo actualmente. En mi caso, yo lo que les voy a presentar el día de hoy son algunas ideas con las que estamos trabajando desde la línea en la que estoy yo colaborando en el Departamento de Estudios Socioculturales, que es Sistemas de Comunicación y Prácticas Sociales. Y es que en el contexto de la pandemia, la comunicación, desde un punto de vista, es tanto o más importante que algunos procesos de producción de conocimiento científico. Esto puede resultar un poco chocante, porque bueno, pues, todos pensamos que los científicos están haciendo su trabajo por, pues, primero encontrar una cura que pueda mitigar los estragos del COVID y después hacer una vacuna, lo cual es completamente cierto y encomiable. Sin embargo, es a partir de la comunicación de donde podemos alentarnos de lo que pasa en el entorno, de producir y reproducir conocimiento, no solo científico, y podemos además organizarnos como comunidad. Por ello, los procesos de comunicación pública y de comunicación política por parte de los gobiernos y organizaciones son fundamentales para entender y administrar la pandemia. Es decir, mientras no haya una cura para esto, mientras no haya un tratamiento para el COVID, los procesos de comunicación nos pueden llevar a organizarnos para decir desde algo más muy sencillo como lávate las manos o quédate en tu casa, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la comunicación resulta sumamente importante. Sin embargo, en los momentos en los que vivimos, estamos en un proceso histórico que se caracteriza, entre otras cosas, por constantes procesos de desestabilización, de procesos de producción epistémica. En particular, los procesos de producción de conocimiento en la esfera pública están en constante ataque por el desarrollo de desinformación, de malinformación y de propaganda. Esto vuelve mucho más complicado la tensión y contención de la pandemia, porque estamos ante un momento en el cual, mientras se busca comunicar cierta información desde la comunidad científica y desde la comunidad de los gobiernos, hay distintos actores que, consciente e inconscientemente, producen este tipo de información que cae en estos fenómenos que se conocen como desinformación y propaganda. Por ejemplo, vemos gobiernos que, a través de la propaganda, buscan ocultar información relevante sobre el desarrollo de la pandemia. Vemos a medios de comunicación y periodistas con altas deficiencias para entender, por ejemplo, nociones básicas de estadística e información numérica y que, por tanto, generan procesos de malinformación. Y vemos, además, países occidentales, como puede ser México, Estados Unidos, Inglaterra, cuyas esferas públicas están sumidas en una polarización política muy profunda desde donde se desprenden campañas de odio y de desinformación. Ante esto, la Organización Mundial de la Salud ha llamado una infodemia, es decir, un momento en el cual está circulando muchísima información, mucha más que en cualquier otro momento histórico, pero una gran cantidad de ella de muy baja información, pues, desde la línea también trabajamos temas, por ejemplo, de observación crítica a la comunicación, observación crítica a los sistemas de comunicación y la alfabetización mediática. Entonces, en un contexto de contingencia sanitaria, el trabajo de los periodistas, en tanto productores de conocimiento público, cobra una gran relevancia. Desde ahí, como académicos, tenemos la tarea de defender la libertad de expresión y de continuar y mejorar los procesos de formación de los periodistas. Por otro lado, también tenemos el compromiso de generar procesos de alfabetización mediática entre los estudiantes y después entre la población en general para desenmascarar las disfunciones epistémicas encarnadas en la desinformación, en la malinformación y en la propaganda. Entonces, estas son unas primeras reflexiones para poder entrarle al panel que estamos organizando para el 16 de junio. Y con esto yo cerraría el día de hoy y los quisiera volver a invitar a este panel que se llama Sistemas Comunicativos, Subjetividades y Ciencia Frente a la Pandemia Apuntes desde una Mirada Sociocultural. Otros académicos y académicas del departamento estarán también en el panel y nos encantará que nos acompañen en este evento que realizaremos de forma virtual a través de la plataforma Zoom. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Saludos.